muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de total world warhammer 3 y hoy os traigo la hoja de ruta de warhammer 3 en 2022 que ha sido publicada pues hoy mismo así que nada vamos a echarle un vistazo juntos como siempre he dado aquí una traducción de web translate con lo cual quizá alguna traducción esté muy bien hecha pero bueno vamos a ello que no me quiero demorar mucho hola fans del total world warhammer hoy nos complace brindar una ventana a lo que se avecina el total world warhammer 3 y el resto de 2022 la hoja de ruta describe el contenido completamente nuevo y las actualizaciones que llegarán a lo largo del año hemos incluido nuevos paquetes de dlc actualizaciones del viejo mundo y lanzamientos junto con una cadencia constante de correcciones de errores y parches del juego al igual que con cualquier cronograma los proyectos pueden cambiar en el alcance o tiempo por lo tanto para mantenerlos informados trabajaremos para brindar esta actualización del desarrollo regular al menos una vez cada trimestre en una publicación del estado bueno bla 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 tercer cuártel es decir en el que estamos ahora que sería abril mayo y junio después de nuestra actualización masiva del 1.1 tenemos una cadencia constante de lanzamientos planificados por hacer cambios continuos al juego estos lanzamientos no sólo tienen como objetivo incluir correcciones la clave basada en las prioridades de nuestros jugadores sino también introducen nuevas funciones y herramientas para continuar expandiendo su arsenal en el campo de batalla buena actualización 1.2 que va a venir ahora en mayo vale a final del próximo mes con lo cual vamos a estar todo mayo igual como estamos hasta ahora importante saber eso como todavía estamos en los primeros meses del lanzamiento del juego lanzamiento de mayo se continuará enfocándose en implementar correcciones para los problemas informados por la comunidad mientras se mejora la área del juego donde tanto los jugadores como el equipo de desarrollo quisieran ver ajustes este será un tema común en los lanzamientos regulares después de un hito importante es decir compilaciones que actualizan el juego en la primera versión del juego a medida que trabajamos en mejorar el juego bueno con mayo acercándose rápidamente estamos trabajando arduamente en varios problemas clave para buscar que buscamos incluir en esta versión las facciones de la área reconstruye en torres demasiado rápido si esto es verdad problemas cuando las unidades voladoras atacan a las unidades terrestres vamos a ver qué quiere decir esto las unidades voladoras pueden encontrar algunos problemas diferentes cuando se enfrentan unidades terrestres el peor de los cuales puede resultar en que se atasquen y no respondan por el resto de la batalla esto será cuando eres jugador porque cuando la ya lo hace de puta madre vamos la ya es que con las unidades voladoras se te mete hasta la cocina y se pasea por dentro de tu formación como quiere así que las unidades a distancia no se enfrentan a objetivos enemigos válidos otro problema observado es que las unidades a distancia a veces quedan inactivas a pesar de tener un tiro claro sobre sus enemigos esto es verdad esto es verdad importante las facciones de demonios declaran automáticamente la guerra a los masallos de slames esto provoca un desequilibrio diplomático en el juego que afecta tanto a la ya como al jugador y es algo lo que estamos trabajando para resolverlo mi puta idea solución de problemas que resultan en que los jugadores queden atrapados en el reino de slames vale nunca me ha ocurrido si yo lo que hemos visto es que con la campaña de meojin los demonios que se han retirado en el reino de slames de repente desaparecieron facciones de ella con un sesgo antijugador como se ha informado ampliamente la guía a menudo se centrará en el jugador a pesar de tener enemigos más peligrosos a los que lidiar esperamos implementar las primeras correcciones para este problema en el lanzamiento yo sinceramente creo que esto es algo que persiste del tratado por lo menos en dificultad legendaria valemos en las otras dificultades pero dificultad legendaria es todo es contra ti o sea que esto para mí yo que hace un problema recurrente sinceramente después del parche 1.1 también el juego me pareció que salga más fácil por lo menos con la campaña de meojin la nieve es demasiado brillante cierto cierto te molesta a veces el brillo de la nieve por ejemplo tú no puedes estás en una batalla con nieve y no ves dónde llega el rango de tus unidades de proyectiles o artillería porque brilla tanto la nieve que no ves la marca entonces eso es cierto además de las correcciones de error hay también varios cambios en el juego y cambiará la forma en que se juega estos tienen como objetivo mejorar la experiencia de juego en función de los comentarios recopilados en estos primeros meses de juego bueno bueno voy a dar hasta un traguito café antes mejora de autorresolver la escala de dificultad de la resolución automática se ha reducido con las configuraciones de dificultad más difíciles y ahora está determinada con la configuración de dificultad de batalla en lugar de la configuración de dificultad de bat de campaña no sé si esto va a arreglarlo quiero decir la escala de configuración de dificultad de batalla es es uno menos es decir no existe legendario existe muy difícil y en campaña existe legendario está muy difícil y difícil no sé si va a resolver alguna cosa pero esto o sea este punto me toca mucho los cojones mejoras en la capacidad de respuesta a la unidad por favor este será un proyecto a largo plazo pero esperamos realizar más mejoras en la reactividad de las unidades con refugio en órdenes y se enfrentan a unidades enemigas esto incluye asegurarse de que las unidades no se duerman cuando deberían estar contribuyendo a una batalla muy contigo por favor mejoras en las unidades de entidad única en duelo contra otras entidades de unidad única muchos jugadores han notado problemas cuando sus unidades grandes o héroes se enfrentan a otros héroes en el campo de batalla nuestro objetivo es mejorar su comportamiento totalmente de acuerdo estos tres puntos me parecen clave o sea me parecen clave retrabajos en el árbol tecnológico ha habido una gran cantidad de comentarios sobre los árboles tecnológicos y debilidades porque nos centramos primero mejorar el impacto y el poder de los árboles tecnológicos sí sí me parece interesante creo que los árboles tecnológicos desde mi punto de vista están un poco pobres restablecimiento de la tabla de clasificación para seleccionar un problema que provocó un puñado de jugadores encima de las tablas de clasificación vale esto es uno que arranque no sé no tiene ningún problema el lanzamiento también nos dará la posibilidad de agregar nuestra primera selección de unidades de regimiento de renombre al juego gratis de los propietarios de todo warhammer 3 ojo esto porque los unidades de regimiento de renombre generalmente siempre vienen acompañadas desde el cés los regimientos de renombre agregan tropas reclutables de élite al juego con estadísticas mejoradas y habilidades especiales para usar en campaña y batalla quedando en los regimientos de renombre en total warhammer 3 en juegos anteriores los regimientos de renombre generalmente venían como parte de nuestros paquetes de dlc pagos otorgar un conjunto de unidades únicas a una o más razas según el tipo de paquete en total warhammer 3 estamos haciendo las cosas un poco diferentes si bien regimientos de renombre se seguirán agregando junto con nuestros dlc pagos en el futuro nuestras primeras actualizaciones incluirán un conjunto gratuito de unidades de regimiento de renombre para cada una de las razas principales del juego esto nos permite ampliar y actualizar la lista del juego para todas las razas con cada actualización en lugar de mejorar una raza mientras obligamos a los demás a esperar su turno está bien está bien de hecho para los que jugamos a total warhammer y venimos jugando y hace años el hecho de los regimientos de renombre ahora se nota por lo menos para mí es decir hay veces que yo los regimientos de renombre principalmente es usado para situaciones de emergencia cuando de repente no tengo ningún ejército reclutado y se lo echan encima pues de repente poderte sacar un ejército bueno para poder defender eso no lo tengo ahora y me duele un poquito bueno tercer cuarte julio agosto y septiembre y después de la actualización 1.2 van a meter la 1.3 y ya está con lo cual no necesitamos más regimientos de renombre 2 con lo cual se irán ampliando siguientes de renombre regimientos de renombre perdón y cosas que van a mejorar ataque de formación de pata y mejorado la capacidad de ataque en formación las unidades de pata y ahora debería ser más fuerte en los enfrentamientos frontales lo que significa que más entidades deberían involucrarse en la pelea cuando la unidad está en batalla esto sí que lo he notado con pata y se pegan de la unidad yo que sé si tiene 120 unidades igual no se pegan ni la mitad reajustes de largo de habilidades nuevamente tasa de reposición de fensis lames se observan que fensis lames le resulta mucho más difícil de recordar sus ejércitos en comparación con las otras unidades del juego bueno no sé aumento de la frecuencia en las batallas de campo vale como piedra angular de la experiencia total por ejemplo me gustaría ver más batallas de campo representadas a lo largo de las campañas como tal estamos trabajando para aumentar su frecuencia crear una combinación saludable de batallas terrestres de asedio y de asentamientos menores esto sí que es cierto porque creo que se ha perdido mucho creo que hoy la mayor parte de las batallas son en asentamientos menores y son un coñazo son un coñazo por lo menos el tener tantas arreglos relacionados con la batalla en un foco continuo estará en los encuentros de batalla en el juego medida que continuamos mejorando la capacidad de respuesta a la unidad y las interacciones de batalla por favor kit de montaje de total world la pieza del romper cabezas para empoderar a nuestra increíble comunidad de mods la herramienta que permite la fácil creación de nuevos mods en el juego total world warhammer nuestro objetivo es lanzar el kit de asambleje en el tercer trimestre de este año y brindaremos más detalles a medida que nos acerquemos a su llegada bueno ojo aquí otro saludito café el próximo granito de la de contenido de la actualización 2.0 cualquier lanzamiento importante no sólo viene con mejoras continuas del juego sino que también incluye importantes adicionales de contenidos nuevos para cambiar el panorama de total warhammer 3 en este caso imperios inmortales beta mortal empires fue una edición muy querida total warhammer 2 y la actualización 2.0 presentará la primera iteración del modo de juego en total warhammer 3 oficialmente conocido como inmortal empires el modo fusionará los mapas y las facciones de los tres juegos en uno solo lo que permitirá desplegar las facciones que amas eliminar el campo de batalla combinado inmortal empires es una empresa monumental que continuará creciendo y evolucionando desde el momento en que aterrizar el juego entonces para resaltar el enfoque continuo de su desarrollo inicialmente lo ponemos a disposición en una versión beta abierta e integrada en todas las plataformas esta fase inicial nos permitirá centrarnos en actualizar el equilibrio en mapa las carreteras en fin un montón de cosas el plan es continuar actualizando de modo durante varios años y queremos asegurarnos de que aquellos de ustedes que están más emocionados de jugarlo tengan la oportunidad de participar y compartir su éxito hay mucho que descubrir en inmortal empires por lo que también se puede esperar más noticias al respecto en los próximos meses vale actualización del viejo mundo 1 guerreros del caos comenzando con la actualización 2.0 buscaremos revisar algunas de las últimas razas restantes que no se regularon previamente en el warhammer 1 y 2 el objetivo ponerlos al día con nuestras mecánicas implementadas en total warhammer 3 estas actualizaciones del viejo mundo pueden incluir la inducción introducción de nuevos sistemas unidades características y equilibrio para convertirlos en una fuerza más formidable esa iniciativa comienza con ganaderos del caos y yo creo que esto todos nos olvidamos la tostada paquete de sangre 3 el paquete o el pack de la sangre pues bueno vendrá a total la guerra 3 y un pack señor nuestro primer dlc también se lanza junto con actualización 2.0 presenta varios nuevos héroes legendarios señores legendarios señores y él es una variedad de unidades para implementar la gran campaña de la configuración multi jugador está atento con lo cual parece ser que el primer dlc que se viene se viene aquí en este segundo cuarto bueno yo los que me preguntasteis ya os dije que yo me olía que imperios inmortales iba a salir en agosto-septiembre o sea al ritmo que yo hace yo me lo olía por aquí más septiembre que agosto pero lo que parece que nos dice es que el primer dlc que todos esperamos que fuese de los enanos del caos va a ser algo de sobre nuevos señores legendarios héroes señores y tal lo que me parece importante me parece importante no estaba no estaba vale último cuartel octubre noviembre y diciembre que podemos esperar y bueno aquí quizá como estamos muy muy para adelante todavía no hay mucha información nuevo contenido nos plenará la actualización 2.1 es una oportunidad de actualizar principales con ajustes adicionales continuar expandiendo el campo de batalla inmortal empares a medida que los jugadores lo experimentan por primera vez si bien los detalles exactos están por determinarse aquí hay un breve resumen de lo que puedes esperar regimientos de renombre 3 y actualizar de la 2.2 al la 3.0 con tantos grandes éxitos que se lanzaron en 2000 nuestro objetivo es lograr un lanzamiento final para concluir el año con el cuarto trimestre esta actualización una versión principal actualización 3.0 o una versión más pequeña actualización 2.2 con su propio conjunto de contenido los principales enfoques será el inmortal empires y bla 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 bien y más allá 2023 es demasiado pronto para hablar como nos dicen y bueno por lo que nos está contando aquí rápidamente todo esto tiene que ver con el multijugador que como yo no soy muy de multijugador no me va a parar mucho a examinarlo vale pero bueno son cosas que tienen que ver con el multijugador habían hecho esta imagen resumiendo un poquito lo que se nos viene en los tres cuartos y palabra final vamos a ver si yo no hemos cubierto mucho hoy queremos dejarte con un pensamiento final de a richard aldrich el director de juego de dlc para la total warhammer 3 estimada comunidad de total warhammer quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle su continuo apoyo y paciencia por el lanzamiento de total warhammer 3 tras hacerse cargo del desarrollo posterior del lanzamiento de total warhammer 3 mi equipo ha reajustado su mirada y enfoques originales para mejorar la experiencia de juego en función de los comentarios que hemos recibido de ustedes y seguimos recibiendo pero al hacerlo esto ha tenido un efecto en cadena con nuestra hoja de ruta original planificada para nuevos DLCs para el juego de ahí la falta de información sobre esto hasta ahora ahora nuestros nuestro primer parche importante se lanzó el 1.1 con más en camino en los próximos meses el equipo de DLC se está preparando furiosamente para volver a hacer lo que mejor saben hacer trabajar en nuevo contenido y emocionante compatible en los próximos años con personajes razas mecánicas y narraciones favoritas de los fantásticos que se agregarán junto con una dosis poco saludables de sorpresas especiales también el equipo yo tenemos las acciones que entendemos que las acciones hablan más que las palabras y nuestro objetivo en el futuro es asegurarnos de ofrecer contenido nuevo y actualizaciones de juegos regulares durante todo el año que amplíen sus opciones se centren en la calidad y arreglen mejoren y mantengan la experiencia de juego más en sus conocimientos del mismo modo nuestro objetivo es mantenerlo mucho más actualizado con nuestros pensamientos desarrollos y deseos a través de comunicaciones mejoradas ya sean cambios de que planeamos hacer en el juego contra tiempos cambios que podamos encontrar en el camino no puedo esperar para compartir más regalos con ustedes pronto el equipo yo estamos defendiendo al máximo esperamos que todo esto haya sido útil esperamos poder compartir más de lo que tengo reservado a medida que continuamos el juego el equipo de total world gente importante importante y alentador esta noticia por supuesto que los tiempos no son los que nos gustaríamos porque nos gustaría hacer todo para ayer gente desde luego pero pero bueno yo estoy contento de que haya salido esto de que por lo menos tengamos unas fechas y tengamos una hoja de ruta para saber por dónde vienen las cosas yo creo personalmente y por lo que leí de aquí yo creo que los enanos del caos es decir el primer dlc que nos trae una nueva raza no va a venir hasta el año que viene y por una parte mejor de no porque todos me gustaría tener nuevas razas y tal por otra parte no estoy tan decepcionado es decir si prometen arreglar todo lo que se viene aquí nos dan los regimientos de renombre nos sacan un dlc con nuevos señores legendarios y tal que lo necesitan todas las razas principalmente las de demonios no sé si están incluidas las de demonios aquí nuevos señores normales nuevos héroes que lo necesitan por ejemplo katai no tiene un héroe cuerpo a cuerpo es una puta mierda eso si hacen eso nos hacen un reward de los guerreros del caos que es súper necesario sobre todo que se adapte un poquito más al lore con ahora que ha venido aquí el caos y nos traen inmortal empires yo y arreglan todas estas cosas que han dicho yo me doy más que satisfecho para 2023 que me gustaría más cosas nuevos lanzamientos y tal por supuesto pero bueno si dejan este año final de año el juego muy estable como se ha quedado total war warhammer 2 y nos traen esos nuevos contenidos yo creo que para este año está bien además de que nuevamente el mortal empires como han dicho ellos necesitan de reportes es decir necesitan sacar la versión beta lo que sería el mvp el mínimo producto viable y tener reportes de la comunidad porque seguramente van a surgir muchos problemas entonces después lo van a tener que estabilizar van a tener que trabajar encima regalar bugs mejorar mecánicas etcétera y hasta que realmente se quede una campaña más o menos redonda y que se pueda jugar les costará yo creo que un año por lo menos o sea que quizá hasta septiembre del próximo año en mortal empires no estará 100% bien para jugarlo no sé cómo lo jugábamos pues al final de la vida el total warhammer 2 pero bueno gente me 20 minutos no me quiero demorar más espero que os haya gustado este vídeo si es así pues un like para saberlo sin dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo como siempre muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima